Figueroa, insostenible. A Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General de Justicia del Estado, no lo respalda precisamente un historial de credibilidad. Por el contrario, su gestión ha sido tan fuertemente cuestionada que su nombre es sinónimo de desconfianza. Figueroa ha sido señalado ya por torcer investigaciones, nada menos que en contra de Tere Jiménez cuando ella era alcaldesa, así como de gente de su equipo. Procesos que si bien se le cayeron por burdos, le valieron ser premiado por Martín Orozco con la notaría 72. Tan desesperados andaban entonces Figueroa y Orozco que pretendieron detener a uno de los principales operadores políticos de la hoy gobernadora. Esto durante el evento de toma de protesta de Leo Montañez, a donde enviaron al menos a una veintena de elementos para hacer un escándalo público, llevárselo y luego de la elección soltarlo con el clásico Usted Disculpe. Afortunadamente no se salió con la suya, pero el mencionado operador político tuvo que llegar al Teatro Aguascalientes en la cajuela de un auto para frustrar los planes de Figueroa. Otros escándalos del fiscal tienen que ver con adelantar conclusiones y descartar de un plumazo crímenes de odio y feminicidios, hechos que le han valido, se pida constantemente su remoción. Por si fuera poco, él mismo se investiga en el fraude de la estafa Ponzi, pero no ha podido evitar que la FGR lo investigue a él dentro del caso de la misteriosa desaparición del pepenador y el todavía más extraño suicidio del Comandante Rojo. Hoy existen indicios de que Jesús Figueroa, más desesperado que nunca, anda negociando con la 4T entregarles esa misma información que ya le ha sido desechada por improcedente, pero que les quiere vender como oro puro cuando no es más que mero carbón. Carbón con el cual podría estar creando su propia hoguera.